Y yo que paso, estamos aquí con Mission Crane y vamos a traeros pues cambios a las maestrías para el patch de la pretemporada en el 6.22 Y hay bastantes cambios, el primero por ejemplo lo tenemos aquí, Sangre Fresca, un nuevo talento Que dice que el primer ataque básico a un campeón hace daño adicional 10 más 1 por nivel y tiene 6 segundos de enfriamiento También tenemos por aquí que hace recompensa Ponte Haunter que ahora aumenta el daño en un 1.5% por cada campeón único que hayas matado, ¿vale? Antes era 1% ¿Qué más hay por aquí? Pues aquí había un talento que era opresor que se ha eliminado Y ahora está la espada de doble filo que estaba aquí me parece, donde Sangre Fresca Y lo que hace ahora es aumentar el daño en un 5% el que haces y el que recibes en un 2.5% Antes era un 3% el daño que haces y un 1.5% el que recibes Hay por aquí un talento cambiado que es el de fervor de la batalla Que dice que golpear a un campeón con ataques básicos genera pues cargas de fervor, 2 para los golpes melee Y se estaquea durante 4 segundos como máximo 10 Y aumenta tu AD de 1 a 6 por cada stack, ¿vale? Es decir que puedes aumentar tu daño de hecho hasta 60 Si bueno, si tienes el máximo nivel y tienes las 10 carguitas activas Tenemos aquí en los talentos del medio un talento muy especial Y es este Que lo que hace Green Father's Gift Que lo que hace es que mientras estás en los arbustos tu siguiente ataque Lo que va a hacer es quitar también un 3% de la vida máxima Perdón, de la vida actual del enemigo como daño mágico Y tiene 9 segundos de enfriamiento, ¿vale? O sea que esta habilidad por ejemplo para Reingard está bastante guapa El siguiente talento que nos encontramos es Precisión Que ha cambiado ya que la penetración de armadura y eso pues no existe Ahora lo que otorga es letalidad, ¿vale? En vez de la penetración de armadura, ¿eh? Pero si que otorga la penetración mágica como hacía antiguamente también Tenemos aquí un talento muy interesante que se llama Fearless Sin Miedo Lo que hace es que ganamos un 10% más 2 por nivel de bonus de armadura y resistencia mágica Cuando nos hace daño un campeón enemigo y dura 2 segunditos Un enfriamiento de 9 Esto es para, bueno, supongo que para tradeos que se alargan un poquito, ¿no? Porque no creo que el bonus este de Sin Miedo se aplique al propio primer golpe Nos queda un último talento muy interesante y muy guapo Coraje de los Colosos que es nuevo Y pues este talento lo que hace es otorgarnos un escudo de 10 de potencia más 10 por nivel Y un 7% de tu vida máxima por cada campeón enemigo cercano durante 4 segundos Después de que golpees a un campeón enemigo con un CC duro, digamos, ¿no? Un stun o cosas así Tiene 30 segundos de enfriamiento Es decir, es un escudo Es un señor escudo Hazme caso, ¿eh? Está muy, muy, muy bien La verdad es que está guapo, está guapo En fin, señores, me podéis comentar qué os parecen estos nuevos talentos Esta reorganización que ha habido también Y bueno, pues ya sabéis que Life Favorites y tal Ya sabéis que ayuda un montón Y que cualquier cosa en arroba que mission crane En Twitter me lo decís, ¿vale? Así que nada Que nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!